Bernardo, hay un tema bien interesante que es el principio de legalidad. ¿Y en qué consiste? Bueno, principalmente en que toda la actuación pública, los funcionarios públicos, los órganos de poder público, etcétera, solamente pueden actuar por lo que está expresamente previsto en la ley. Mientras que nosotros, los ciudadanos, podemos hacer en efecto prácticamente, y en efecto así es, todo lo que queramos a menos que esté expresamente prohibido. Y cuando decimos que la obligación de los ciudadanos en cumplir la ley es que sea una ley de verdad hecha así, no una gaceta que contenga una providencia o una ordenanza que fue dictada, digamos, así como cuando se sacan de los magos de las mangas. Ha sido una cosa, bueno. Si no, no tenemos la obligación de cumplir. Tú has sabido y has atendido casos similares. Lo peor que le pasa a estos funcionarios públicos que tienen esa costumbre de querer llevarnos como si fuéramos ganado, como si no hubiera un estado de derecho, como si no hubiera una constitución, es que ellos se creen que pueden hacer dibujo libre. Es decir, que ellos pueden inventarse la ley sobre la marcha y sobre todo negar. A mí me han dicho funcionarios, no es que aquí las cosas no se hacen según lo que está en la ley. Aquí se hacen las cosas como nosotros decimos, porque si no, no se hacen. Eso es una terrible equivocación. Y si usted no se sale del marco legal, esos funcionarios terminan con la responsabilidad que ellos tienen, que fue la de que hablamos hace un rato. Mira, ¿y cuál crees tú que ha sido dentro del catálogo de leyes la más violada que tú has podido observar? Ley, decreto, valor, rango de ley del año 2009 de la simplificación de trámites administrativos y después la ley de procedimientos. Y si te digo que esa de simplificación de trámites administrativos, hay una nueva versión y también es violada. Imagínate, no me estás llamando. Vamos a buscarla porque yo estaba por ahí buscando. Cuando te vienen a pedir copias que si de la cédula, que si copias del registro mercantil, que si copias de una cantidad de cosas que no tengo que estar enviándote copias, que tú la puedes conseguir porque tú eres la administración pública, que si no la puedes conseguir no es mi problema. Por favor, no me traslades a mí esa carga administrativa. Expresamente así lo dice. Es más, ni siquiera originales o copias certificadas. Si la administración está en disposición, porque hay comunicaciones entre departamentos, por llamarlo así, o varias autoridades, tú estás relevado totalmente de cumplir cualquier requisito. No me pueden obligar a que yo haga el trabajo administrativo de la administración pública. Y de paso, si lo hago mal, vienen y me multan, por Dios. O sea, ni me pagan, ni soy empleado, lo hago mal y luego me multan. Mira, y lo interesante es que no lo estamos diciendo aquí porque eso nos ocurre. Vamos a dejar y vamos a poder descargar la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que todo ciudadano en su local debe tenerla. Un enlace aquí abajo. Aquí está.